¿Qué es la coloproctología? Doctor, ¿qué es la coloproctología? Cuéntenos de qué se trata esta especialidad. Bueno, la coloproctología, este nombre medio raro, es una rama de la cirugía general que se encarga de las enfermedades del colon, del recto y del ano. ¿Y por qué estas tres enfermedades? Porque tienen un origen embriológico común y suelen tener arterias en comunes, nervios en comunes y patologías en comunes. Y a veces la resolución de uno implica la resolución del otro. Claro. Es una rama que se encarga tanto de las enfermedades que tiene tratamiento médico como tratamiento quirúrgico. Entonces puede ser que uno vaya a un coloproctólogo y le dé un tratamiento médico o le recete una cirugía. Dentro de las enfermedades que más frecuentemente se escuchan de nuestra rama es fundamentalmente el cáncer colorectal que lastimosamente está aumentando en nuestra provincia, que tiene que ver con la alimentación, obviamente. Más en nuestra provincia que en otras regiones del país. En todo el país y en nuestra provincia también, paralelo. Es impresionante cómo está aumentando el número de pacientes con cáncer y está bajando la edad de aparición del cáncer. ¿Cuál es la expectativa de curación si es que tiene el cáncer colorectal? Bueno, el cáncer tiene muy buena expectativa de curación siempre y cuando se lo trate y se lo opere en estadios tempranos. Para todos los tipos de tumores hay como diferentes estadios. El primero recién empezó y el último con metástasis. En los dos primeros estadios hay 90% de curación dentro de 5 o 10 años y en el estadio 4 obviamente el porcentaje de curación baja. Entonces, es importante que la población siempre tenga alertas de si me puede pasar a mí o no. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Cáncer de cuello útero, solamente las mujeres. Cáncer de próstata, solamente los hombres. Claro. Cáncer de colon, hombres y mujeres. ¿Por igual o alguno tiene mayor preponderancia? Pequeña diferencia, pero por igual. O sea, tanto los... Y de paso es un mensaje muy bueno a la población. Hombres y mujeres de arriba de 50 años, aunque no tengan ningún síntoma, tienen que hacerse un estudio que se denomina sangre oculta material fecal. Claro. Que es un estudio muy sencillo que detecta si hay sangre. Es la única manera de detectar en un estado temprano enfermedad. Es una de las formas. Es una forma muy simple, muy barata. Y no invasiva. No invasiva y no puede la gente la hacer en la casa. Claro. Se acerca a cualquier sala de su barrio, cualquier centro de atención primario, y pide un test de sangre oculta material fecal. Esto detecta si hay sangre, una alarma y vamos a otro estudio. Claro. Específicamente el cáncer colorectal. ¿Cada cuánto hay que hacer este estudio, doctor? Y por lo menos a partir de los 50 años hay que hacer una vez y después dejarse guiar por el equipo de salud de su lugar. Ajá. Pero hay que hacer. Porque hay otras enfermedades, por ejemplo, que tienen muchas las mujeres. Si usted tiene cáncer de útero, le piden una vez al año, por ejemplo. Exactamente. ¿Es recomendable también una vez al año esto? Es una opción. Vaya la primera vez y que el equipo le guíe. Porque depende de los antecedentes personales, si tiene familiares que hayan tenido cáncer. Depende de varios factores, pero vayan una vez. O sea, todas las personas con 50 años, hombres o mujeres, aunque no tengan ningún... No, a mí no me molesta nada. No me duele nada. No importa, es mejor. Ahí hay que hacerlo. Esas son las recomendaciones provinciales y nacionales. Doctor, le quería preguntar, porque usted decía que la alimentación es un factor importante en el comienzo de esta enfermedad. O el origen de esta enfermedad, ¿qué alimentos que nosotros consumimos son los que más favorecen el desarrollo de un cáncer? Para hacerlo simple y sencillo, los peores alimentos, los fritos, las grasas, los picantes, la comida muy quemada, el típico asado muy quemado. Eso genera que el intestino tenga que replicarse permanentemente. Tenga que formar, se gasta y se forma, se gasta y se forma. En ese proceso de gastarse y formarse puede una célula duplicarse mal y esa genera que dos se dupliquen mal y que se dupliquen mal cuatro y va formando un clon de células que termina siendo un tumor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que mejorar la población? ¿Qué es lo que se sugiere en esta región? Y que hay muchísimo es frutas y verduras. Cualquier persona tiene su huerta. Claro. Fibras, las fibras son los cereales, las semillas, el pan integral, etcétera, y beber mucha agua, simple. No importa, podés comer todos los asados que quieras, pero sacarle la grasa, sacarle lo quemadito y come frutas y verduras. O sea, no es el problema la carne roja, sino la manera en la que la cocinamos. Exacto, el argentino y el misionero son muy carnívoros, comemos mucha carne. Bueno, saca un poco la carne y come más frutas y verduras. Es una manera simple de... Simple, accesible, barata. Ahora, ¿hay otras, doctor? ¿Hay otros orígenes, además de la alimentación del cáncer? Sí, sí, sí. Sin lugar a duda hay un porcentaje que va hasta el 15% que tiene que ver con la genética. O sea, mi padre tuvo, mi abuelo tuvo, y mi hermano está con un problema y no sé qué es, capaz que yo tengo, obviamente. Eso puede ser. Es un porcentaje menor y la mayoría de las veces se le pregunta al paciente, ¿Usted tiene antecedentes familiares? ¿Algún familiar de usted tuvo algún problema, un tumor? Ah, sí, fulano tuvo un tumor en tal lado. Bueno, en general el 85% no es antecedente, un 15% tiene antecedente. Y dentro de este 15% hay un 5% que hay una falla genética absolutamente demostrable que hace que toda la familia tenga. Entonces, identificar a esa familia hace que puedas tratarlo antes. Claro. Y mejora desde la juventud la alimentación. Claro. ¿El sedentarismo tiene que ver también o no? El sedentarismo está más relacionado con la obesidad. Y la obesidad está relacionada con algunos tipos de tumores, como el tumor de mama, tumor de colon. Ese viene por otro camino genético. Ahora, doctor, usted decía que está avanzando la población con este tipo de enfermedades. Generalmente se mide cada 100.000 habitantes, ¿no? Suelen ser las estadísticas. Sí, exactamente. ¿Cuántos? Exactamente, el número no lo recuerdo, pero cada 3 o cada 4 años sale el Ministerio de Salud de la Nación una encuesta nacional de factores de riesgo. Sí. Que es una encuesta guía que nos usamos mucho. Y se guía, se miden ciertos factores, el tabaco, la sal, la obesidad, el cáncer, etc. Y de esos factores, el cáncer es uno de los que está subiendo, el cáncer de colon. Por eso digo, lastimosamente hay mucho cáncer colorectal. La obesidad está subiendo, el consumo de tabaco está disminuyendo, la incidencia de cáncer de pulmón está disminuyendo en el correr de los años. Sube eso, baja eso, pero sube el otro, digamos. Exactamente, y en nuestra región, nuestra población, cualquiera tiene una chácara, cualquiera puede tener sus frutas y sus verduras. Es muy simple, frutas, verduras, cereales y agua, simple. Y después come lo que quieras, bajala fritos, bajala los quemados, las grasas, los condimentos, la comida pesada, bajala y el otro subí. Son recomendaciones generales. Doctora, usted decía a partir de los 50 años, pero hay población más joven que ya empieza a tenerlo. Sí, sí. Signos de alarma. ¿Cuál, por ejemplo? Signos de alarma, ver sangre en la materia fecal. Ver la materia fecal oscura. No, que yo, una hemorroide, los pacientes... Subir la frecuencia de ir al baño, por ejemplo, también. Hacer, claro, evacuar el intestino más frecuente o pasar 4 o 5 días sin evacuar y un día hace como diarrea, se descomprime. O tengo hinchada la panza, se me hincha la panza pero bajé de peso. Entonces uno tiene que escuchar el cuerpo. Yo antes tenía 80 kilos, ahora tengo 70, panza hinchada, hago caca con sangre. Para hacerlo claro, hacer caca con sangre no es normal. No. Algo está pasando. Y lo más probable es que tenga que ver con el intestino posterior, esto que te digo, colon recto llano. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es, si uno ve sangre en la materia fecal, es que tenga patologías del ano como la hemorroide. Porque estadísticamente es lo más frecuente. Claro. Que la hemorroide no tiene absolutamente nada que ver con el cáncer. Pero no importa, es una alarma. Pero hay que descartar lo más grave. Exactamente. Hay que descartar otra cosa. Podés tener hemorroides y cáncer. Podés tener las dos enfermedades. Pero hay que mirar, hay que preguntar, hay que asesorarse, hay que acercarse a un médico y hay que hacerse un estudio para ver. Si usted no tiene síntomas, hágase una sangre oculta en materia fecal. Simple, rápido, efectivo, barato. Lo hace en cualquier sala. Si usted tiene síntomas, acércase a su médico clínico, a su médico gastroenterólogo, o al cirujano colorrectal. Y lo que tenemos que hacer es una colonoscopía. Que es la endoscopía que mira el recto. Ya es un estudio invasivo. Es un estudio invasivo, es un estudio que se hace con anestesia, con sedación. Pero es un estudio que mira, toma biopsias, confirma un diagnóstico, descarta un diagnóstico. Es un estudio necesario. Y para nosotros es uno de los pilares, es la primer base para seguir el tratamiento. Doctor, la última que le hago. También usted se dedica a operaciones que tienen que ver con los problemas de obesidad. ¿Cuáles son las operaciones más comunes que se hacen aquí en Misiones en este tema? El problema de la obesidad, dentro de las operaciones más frecuentes, está el bypass gástrico, que es una de las cirugías que más se hace en todo el mundo, que más se conoce como nombre. Pero existen diferentes técnicas. Todas se engloban dentro de lo que se llama cirugía para la obesidad. Decirte, el bypass es una técnica que requiere algunos pacientes, pero no todos. Entonces nosotros en el equipo de obesidad intentamos determinar cuál es la técnica que requiere cada paciente. Depende cuál es el índice de masa, el índice de masa corporal, o sea, la relación entre el precio de altura. Depende si tiene o no enfermedades asociadas. Obesidad mórbida, más diabetes, puede determinar un bypass. El bypass es una cirugía compleja, es una cirugía larga, es una cirugía que tiene complicaciones. Mucha gente viene y dice, yo quiero la cirugía. No, espera. Vamos a ver, porque la cirugía tiene complicaciones como cualquier cirugía. Entonces hay que darle esa herramienta si la requiere, obviamente. Bueno, ¿dónde se puede consultar eso? Bueno, nosotros trabajamos en el sanatorio integral IOT, estamos a la tarde, todos los días a la tarde en el sanatorio integral IOT. Y en el hospital Madariaga todos los días a la mañana. Así que bueno, ahí tenemos el equipo de cirugía colorectal, piden turno en la mesa de entrada, de cualquiera de los dos centros, y bueno, por lo menos que consulten. Y si no vienen con nosotros, consulten con su médico de cabecera. Cuéntenle qué es lo que están sintiendo y a ver qué, por qué lado se...